De Mississippi a Madrid, la experiencia única de un afroamericano en la guerra civil española. Memorias. La apasionante. Historia de James Yates, desde las plantaciones de Mississippi, hasta los campos de batalla de España. Nos permite revivir el siglo más terrible de la historia occidental. El siglo XX. Fue posiblemente uno de los más turbulentos de la historia y, sin duda, el más mortífero. Aceptando la periodización de Erich Hobsbawm, entre 1914 y 1989. El mundo asistió a una increíblemente diversa gama de fenómenos históricos. El auge, caída y resurgimiento de la democracia burguesa. La aparición del fascismo y el comunismo. Como alternativas al liberalismo. El crecimiento económico de los años 20, el crack del 29. Y sus profundas consecuencias, la edad de oro del capitalismo a partir de los años 50. El auge del compromiso. Político y la militancia ideológica, que llevó a millones de personas a dar su vida por unos ideales. La guerra total. Que se llevó por delante a más de 80 millones de personas. En un mundo tan convulso, la guerra civil española. Fue uno de los acontecimientos más icónicos, posiblemente porque aunó de manera extraordinaria. Muchos de esos grandes fenómenos que atravesaron el siglo. De Mississippi a Madrid. Memorias de un negro americano en. La brigada Abraham Lincoln, nos ofrece un recorrido por muchos de estos fenómenos. Pero sobre todo por la guerra civil española, a través de la experiencia vital de James Yates. Es decir. De un afroamericano nacido en Mississippi en 1906, y que formó parte de las brigadas internacionales que acudieron a. España, desde todas las partes del mundo para defender la segunda república. Esta autobiografía fue publicada por. Primera vez en inglés en 1986, cinco años antes de la muerte de su autor y protagonista. Ahora. Prensas de la Universidad de Zaragoza, la publica en castellano con edición y traducción de un autor estadounidense. Familiarizado con este tipo de narrativas autobiográficas. De hecho, Julián Olivares. Profesor emérito de estudios hispánicos de la Universidad de Houston. Fue el encargado de editar las memorias de otro combatiente en la guerra civil española. Juan Jesús González Ruiz huyendo del fascismo, foca ediciones y distribuciones. 2009. El libro constituye una historia social, y cultural de muchos de los grandes acontecimientos que tuvieron lugar. En el siglo XX. En cierta manera, el libro constituye una historia social y cultural de muchos de los grandes. Acontecimientos que tuvieron lugar en el siglo XX. Sin embargo. La singularidad de esta obra reside en el hecho de que dichos acontecimientos. Aparecen narrados a través de una perspectiva diferente. La mirada de un desheredado que aunaba a su condición social. De pobre, la de ser negro, en un estado donde el racismo funcionaba a pleno rendimiento. A lo largo de diez capítulos. Ordenados de manera cronológica, el libro ofrece al lector una ventana al pasado. A través de la que sumergirse en una historia personal profundamente magnética. Atravesada por lo que Isaiah Berlin denominó, como el siglo más terrible de la historia occidental. En realidad, los diez capítulos pueden articularse en cuatro grupos distintos con total coherencia interna. Los capítulos 1 y 2. Dan cuenta del periodo de juventud de Yates en Mississippi. Entre 1906 y 1923. Este fue el momento en el que el protagonista se enfrentó por primera vez al racismo, y la discriminación y comenzó a desarrollar un deseo de lucha por sus intereses. Fueron los años de la gran migración. Cuando miles de afroamericanos se desplazaron desde los estados del sur a los del norte, en busca de mayor libertad. Tal y como hizo el propio protagonista, que huyó a Chicago en 1923. El libro sumerge al lector en una historia personal profundamente magnética, atravesada por lo que Isaiah Berlin denominó como el siglo más terrible de la historia occidental. Los tres siguientes abordan el periodo 1923 y 1937 y son claves en la evolución vital del personaje. Al calor de las trágicas consecuencias de la crisis de 1929 y el auge del fascismo en Europa. Yates comenzó su proceso de politización. La invasión italiana de Etiopía en 1935. Llevó a Yates al convencimiento de que la lucha de los negros era, en realidad, la de todos los oprimidos del mundo. Por ello, cuando la guerra civil española estalló en julio de 1936. Yates vio en ella la oportunidad de defender todas esas causas. A continuación, los capítulos 6, 7, 8 y 9 narran la experiencia del protagonista en la guerra civil española. Estas páginas constituyen una historia social de la guerra a lo largo de las cuales el lector es sumergido en el día a día del conflicto. A través de los ojos de un hombre que, en medio de la devastación, se siente libre y tratado con igualdad por primera vez en su vida. Una obra a medio camino entre la narrativa de esclavos, los libros de viajes, y la historia del siglo XX. A través de distintas peripecias con soldados de diferentes nacionalidades y periodistas como Hemingway, el lector transita por muchos de los escenarios clave del conflicto para el bando republicano, desde Brunete a Teruel, pasando por Albacete, Valencia o Barcelona. Finalmente, el último capítulo describe el regreso de Yates a los Estados Unidos, su inmediato reencuentro con el racismo, sus esfuerzos para salir adelante durante el macartismo, y su incansable lucha por la libertad de los negros. Ahora al calor del movimiento por los derechos civiles de los 60. En definitiva, un magnífico libro. Apasionante y de lectura ágil, que permite al público hispanohablante disfrutar de una obra a medio camino entre la narrativa de esclavos, los libros de viajes, y la historia del siglo XX. Si te ha gustado el vídeo, marca me gusta, y puedes suscribirte, para ver más vídeos interesantes como este. También puedes dejar tu opinión en comentarios.